¡Suscríbete al canal! No sé, no cuenten conmigo las chicas, cuenten con él, no se hagan falsas expectativas. Está bien, y cuando ves a Nico con Renata en brazos, es como loco, ¿no? Y bueno, eso es lo que te hace, porque parece como que es como volver a hacer el bachillerato. Claro, todo de nuevo, después de... Y es movilizante, es movilizante, es lindo, la verdad que me rejuvenece. ¿Tus otros hijos entonces viven esto de la nueva beba? Y mis otros hijos, sí, claro, imagínate, a Nico le lleva 18 años. Y después está Valeria, que tiene 16, y Juanita, que es gran babysitter de Renata, que se la podemos dejar con toda tranquilidad. ¡Mira vos! ¡Qué divina! Después de los 10 años, tener una beba es un chiche bárbaro. ¿Y Flor? ¿Cómo anda? Y Flor anda bárbara, empezando a soltar un poquitito su rol de madre full time, para seguir un poquito con lo que a ella le gusta, que es la actuación. Así que empezó otra vez con sus cursos de teatro. ¿Y vos la apoyás en todo? ¿En ningún momento le decís, no, Flor, quédate un poco más en casa? Yo la apoyo todo lo que me da el cuero. ¿Sí? ¿Y en todo sentido? En todo sentido. También. El mejor de los sentidos. ¿Cómo te contó Flor el chiche que ibas a hacer, papá? ¿Te acordás? Con mí hubo una especie de andanada de tests, de esos del pis. Sí, sí, sí. Y finalmente dio. Y finalmente dio. No, no, yo decía, hacete otro por las dudas, y cuando dieron dos o tres en la misma mañana, decimos, bueno. Da positivo, da positivo. Da positivo. No hay vuelta que darle. ¿Y vos cómo sabés? No, bueno, con nada. Nada. ¿Y crees entonces hoy por hoy en la fidelidad? Por decir una pregunta liviana, y así, ya terminamos. ¿No? Para ir redondeando, así, ¿eh? Un plus. No, lo que crees en las parejas que tienen ganas de estar juntas. Lo que a mí me ocurre por ahí es que, bueno, puedo decir que no fui infiel, pero también cuando no, no, una pareja no, me pareció que no iba, no, no fue. No es fácil para un tipo no ser infiel, si cuando con la mujer que está le parece que ya no tiene que estar, no está más. Lo voy a mirar, con el rabillo del ojo, me lo imagino a Pablito abriendo las manos así. ¿Por qué? No sé por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, pero... ¿Qué hiciste? Ahora, te pongo una pregunta. Marcelo Tinelli... ¿Me preguntaste 7000 cosas? Escuchá. Gracias. Marcelo Tinelli, que tuvo un éxito terrible, siguió durante varios años. Con Susana pasó lo mismo. ¿Por qué vos caes que tenés un éxito, te bajás de la ola? ¿Cuál, cuál, cuál es tu nombre? Y porque en ese momento mi meta era otra, probablemente. No puedo hablar por Marcelo, puedo hablar por mí. Mi meta siempre fue sentirme libre. Hice algunos éxitos en televisión y siempre me pude bajar tranquilo, no tenía problema porque no tenía la responsabilidad de un montón de gente que trabajara para mí. O sea que ahora, que tenés la productora, tenés un éxito. Ahora estoy un poco más esclavo. Ahora culpa de Codevilla. Codevilla. Culpa de Codevilla estoy un poco más esclavizado. Ves que sos el culpable de todo. Al final, ¿qué pasó? Ese es como el Cotino Ciglia de Alfonsín. ¿Y si tendrías un canal? Sí. ¿Y tendrías que elegir a las figuras fuertes de ese canal? Y son las que son, qué sé yo. Fuertes son Marcelo, Susana, Chueco, Julián en este momento. ¿Me elegirías a Julián para tu canal? Y si me fuera útil, pero por supuesto, ¿por qué no? Como Julián no tengo ninguna rivalidad de que ahora lo odio porque yo perdí frente al rating. Es como si fuéramos jugadores de fútbol, ¿viste? Yo puedo ganar y puedo perder. ¿Qué sé yo? Soy langa y me la banco. Me gustó. Soy langa y me la banco. Cierre de nota. Cierre de nota. Ahí tenés tu cámara. Sí. Y tenés un minuto para hablar en cadena nacional. ¿Qué dirías? En cadena nacional. Guarda, muchachos, guarda. Cuidado, ¿ves? Mucho cuidado. Me sobra el resto. El resto, ¿sabés qué? Se necesitan auspiciantes. El resto lo venden. Gracias. De nada. Chao. 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 Gracias.